Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta El dolor me fortalece Disfruto cada segundo y Cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto Más disfruto en lo que tiene Y cómo me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme Tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar Por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti Y voy cantando por mi casa Cómo me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de aire Cómo me alegro de encontrarme Tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar A cantar La 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 Reír Reír Aunque esta vida me maltrate, de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle, con mi sonrisa más grande, y aunque nadie me soporte, esta felicidad absurda, y me echen de los bares, y hasta mis padres me huyan. No es, una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado, y no es, el efecto de alguna cosita, que yo sin querer, me haya fumado. Que bello es vivir, que lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. Que bello es vivir, que lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la, 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 reír, jajajegi, jajajegi, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá, aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. Lala, 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 la, 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 ja, jajajegi, a jajajegi, la, 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 viva y bravo, alegría, ilusión, que bonico es vivir, si se o no está en la cara que estáis deseando que acabe, para hinchar o de a, para hinchar o de aplaudir. La 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 la